Otro que tiene que ver con la empresa que se encargó de comercializar las entradas. Había un cupo puesto por Colón, un cupo que se sobrepasó, hubo devolución de entradas y gente enojada que han iniciado acciones legales. Claro, el cupo de los 2.000 boletos a comercializar por los locales lo establece la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL. Talleres, gentilmente, y obviamente generando un gran negocio por el valor en el cual comercializó el ticket, autorizó toda la sector de la popular Artime para los hinchas de Colón. Vinieron 8.000, podrían haber llegado 11.000. De cualquier modo, Colón amparándose en ese aspecto reglamentario solo puso a la venta 2.000. ¿Qué sucedió? La empresa que comercializa los tickets vendió por encima de ese cupo. Y obviamente hay damnificados que compraron en tiempo de informa ese ticket y pretenden una compensación. Claro, se quedaron con las ganas y el daño moral, me animo a decir, era por la expectativa no cumplida. Claro, claro, claro. Y han presentado un reclamo en los tribunales provinciales, una acción legal para ir contra esta empresa que comercializa los tickets vía internet. Hay muchos reclamos acá en el estudio con el doctor Daniel Quinteros de hinchas del equipo de talleres que se encuentran perjudicados a raíz de la desorganización de boletería VIP, en tanto que el domingo sacaron a la venta, habilitaron entradas y nuevos tickets de venta. Y, bueno, a la tarde, en ese mismo domingo, enviaron un comunicado informando que por un error habían sacado a la venta entradas, lo cual la empresa decidió anular esa compra, reintegrar el 100% de lo abonado y a su vez anular el ticket de entrada. Toda esta situación generó, obviamente, mucha preocupación por los hinchas que ya tenían todo organizado para poder viajar, se encontraron en una situación de debilidad, perjudicados en distintos aspectos. Y no solo eso, sino que la empresa que se encarga de la venta, Boletería VIP, cobró un cargo de gestión por la emisión de un ticket electrónico, por medio del cual descargamos un código QR y con eso podías ingresar al predio. Sin embargo, después, fuera de lo estipulado, no estaba estipulado, no estaba acordado, te exigían para poder entrar al predio el ticket físico, lo cual tenías que moverte, dirigirte a buscar la entrada para poder asistir al partido. ¿La presentación va a ser por daños y perjuicios? Sí, por daños y perjuicios. Y en cada caso en particular, daños y perjuicios en lo económico, en lo moral, en lo que fuera, porque cada caso va a ser particular. ¿Cuándo está previsto que se realice esta presentación? No tenemos nada previsto todavía, seguimos recibiendo consultas permanentes, porque hay varios damnificados con esta situación. ¿Había algún tipo de antecedente similar? No, no hemos tenido ningún tipo de antecedentes hasta el momento.